hermosas cómo están muy buenos días y preciosas espero ya estén muy bien preciosos que tengan un feliz y bendecido día gracias a mi señor jesús por un día más por dejarme estar aquí este cargo de su tecito que me mandaron el paquetito mi amiguita maría loma gracias está hermosa me encantó y también traigo me dejé la cadenita está muy muy bonito muchísimas gracias y hace un frío afuera este nada más que mi cabeza está caliente se siente caliente ojalá y ya no me hagan las quimioterapias esta semana a ver qué me dicen porque me van a preguntar qué decisión tomé si me voy a quitar los ovarios o no y pues ya tomé la decisión que sí hermosas y ya tomé la decisión que si me lo voy a quitar y éste a echarle ganas este eso me va a ayudar a mejorar más todavía porque hay hormonas que pueden éste despertar al cáncer y pueden éste llegar a atacarme más fuerte sino que si regresa o sea ahí está el cáncer a esta hermosa no estoy pero yo sé que mi padre celestial va a hacer su obra completa y me va a sanar completamente ahora hoy vamos a poner el pino primeramente dios este quería abrir unas cartitas a mandar saludo a las preciosas personitas mis ángeles hermosas que me mandaron cartitas de este nada más que las voy a buscar y ahorita les vuelvo a grabar ok para darle las gracias por por escribirme yo ya las abrí pero quiero este a mí me gusta leerlas en privado este y quiero mencionar los nombres de ellas que de verdad muchísimas gracias ahorita las voy a buscar las cartitas hermosas aquí están son cinco muchísimas gracias mis hermosas este voy a empezar por la primera que es de maría maría de luna gracias mi reina muchísimas gracias por la cartita que dios te lo multiplique muchísimas gracias de veras muchísimas gracias gracias por tomarte el tiempo de escribirme maría luna aquí me llegó tu cartita hermosa muchísimas gracias este este muchísimas gracias a mi hermosa preciosa laura camacho gracias mi reina me no sabes cómo cómo me me hacen de feliz sus palabras sus cartitas este las tarjetitas muchísimas laura la gracias laura camacho besos y muchos abrazos mi reina otra para ana muchísimas gracias preciosa gracias por por tomarte el tiempo de mandarme esta hermosa cartita aquí está anita hermosa besos que dios te bendiga y que dios te lo multiplique muchísimas gracias mi reina preciosa otra cartita de tarjetita de jamie 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 se llama es jamie se escribe jamie pero yo le así le digo es jamie jamie o jamie este gracias preciosa aquí está la tarjetita es esta la tarjetita gracias que dios te lo multiplique y muchísimas gracias de veras todas las personas que me han escrito ahí tengo las cartas muchísimas gracias que dios te bendiga de corazón muchísimas gracias mi preciosa este otra cartita que viene de brenda lis de jesús besos mi reina preciosa que dios te bendiga muchísimas gracias por mi tarjetita aquí está brenda lis de jesús muchísimas muchísimas gracias preciosa que dios con todo mi corazón muchas gracias y saludos para brenda de jesús para flor el aso y para loida cruz gracias con todo mi corazón se los agradezco grandemente y eternamente muchísimas gracias que dios se los multiplique que dios las bendiga muchas gracias con todo mi corazón yo y mis hijos les damos las gracias este gracias a todos gracias y mis preciosas ahorita lo que voy a hacer es poner el pino en el video de ayer grabé cuando vino el papá de de ellos de los niños este les hice su mini cena les adelanté la cena de Thanksgiving porque este ellos querían me lo pidieron y pues no me puedo negar porque él es una persona muy se ha portado muy bien ahora en este transcurso de les puedo decir que este sentí este me sentí apoyada con los niños por medio de él este y todavía me dice que si me tienen que operar que cuente con él si necesito que me cuiden a los niños le digo gracias y pues sí hermosas saludos para todas mis preciosas que me mandaron sus cartitas Ana, Laura Camacho, María de Luna, Brenda Liz de Jesús, Chami, Chami, este también saludos para Flor Lazo, Loida Cruz, Brenda Liz de Jesús, tus hermanas sí gracias hermanitas preciosas besos las amo muchísimas gracias con todo mi corazón espero yo subir los videos rápido para quiero no retrasarme porque quiero hacer los vlogs max de grabar max max ay los vlogs max de hacer los videos diarios ahora en diciembre a ver si puedo, a ver si puedo hermosas primeramente Dios porque ahorita me siento bien ya este me pasó el efecto de la quimio y hasta ahorita voy a vamos a poner el pino con los nenes lo vamos a poner porque ayer ya no lo pude poner ya no nos dio tiempo gracias mi reina ahorita vamos a apurarnos a medio limpiar para poner el pino besitos las amo los amo mucho hermosas ya vamos a empezar a armar el pino aquí tiene algo ahí nos acompañan besitos los amamos las amamos besitos los amamos no quiero bailar le da pena hermosas dirá que me habían fijado lo compré de la moción cuando lo compré no me acordaba que traía luces integradas hermosas y yo ya compré luces y desde que andaba toda sonza de la cabeza este es hermosas eso de las quimios a veces como que a tonta uno las personas que estén pasando me van a entender este yo lo digo en mi persona como que se me olvidan las cosas como que anda uno como un zombi como en el limbo así como que nos sentimos raros como que no estamos aquí este pero ya más o menos como que siento que se me están pasando esos efectos primero dios que ya no me hagan las quimioterapias hermosas esperemos este viernes que es el viernes este viernes que viene pues hermosas a ver a ver qué me dicen besito las amos vamos a seguir si no que voy a seguir plástico y plástica a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hermosas, ya, pusimos el pino, miren, aquí está, Judy, Kevin, Joel, hola, Brian, hola, Teddy, hola, hola, hola hermosas, ahora vamos a poner el nacimiento, este, las voy a poner por aquí... Ay! Oye! Se nos acúdense el nacimiento, el grande. ¿Qué es? Sí, por favor. Es que muere! ¿Tienes tierra? No, sí no, no. Estás ahí, pero no están aquí. Ahí está. ¿Están? ¿No tienes mușorías? No, es esto. No, 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 no. La lucecita. Hermosas, a ver si me lo dejan estas niñas. Mis niñas traviesas. A ver si me lo dejan. Hermosas, 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 a ver si me lo dejan. Reindeer. Deer. Los masacos. 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 oh my gosh why did you do that? I'm going to stack them together this is the hand pero esta lo voy a poner arriba entonces porque se ve nomás bonito así vean? vean Kevin los animales quien me dio los animales? me thank you we don't need those we don't need those we don't want another one a lot no one knows he does that? no we don't need those guys we want to see that? we want to hear that? we want to know that? oh my god we want to know the musica we want to know the musica hay como ahí oh my god Ya le puse piedritas Como un pequeño laguito Y este Aquí están, le puse unos animalitos Ahí y aquí también A ver como quedó hermosas Ahorita limpia Tenemos que limpiar Hermosas pero ya pusimos el pino Sí hermosas vamos a seguir adornando Las mesitas ahí para que se vea bonito Y así quedó nuestro pino Se lo vamos a dar de lejos Así quedó amigas Miren Quedó bien bonito y así quedó el pino Nada más falta ponerle la estrella Ya Miren 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 Miren